Para muchos entendidos, la mejor película de boxeo de todos los tiempos es Toro Salvaje, del director Martin Scorsese, quien filmó esta obra maestra en blanco y negro para diferenciarla de la exitosa Rocky, para acentuar su condición de film de época y para que no fuera tan chocante toda la sangre que se muestra en la cinta. ¿Y acaso sabías que…? Con una recaudación mundial de 300 millones de dólares, Rocky IV es la película de boxeo más taquillera de la historia. Es más, este largometraje fue por 24 años el film deportivo comercialmente más exitoso, hasta que fue superado en el 2009 por Un Sueño Posible, producción protagonizada por Sandra Bullock. ¿Y sabías que…? Cuando se preparaba el film sobre el legendario boxeador Muhammad Ali, Will Smith, de hecho, rechazó el papel. No obstante, el mismísimo Ali llamó a Smith para pedirle que aceptara el rol, ya que consideraba que este actor era el único lo suficientemente bien parecido como para darle vida en la pantalla grande. Es así que Smith consiguió su primera nominación al Oscar por este personaje. ¿O quizás sabías que…? Cuando Clint Eastwood ganó en el 2005 su segundo Oscar como realizador por el conmovedor drama Golpes del Destino, tenía 74 años de edad, con la que se convirtió en el director más maduro en ganar un premio de la academia en esta categoría. Y seguro que no sabías que… En la taquillera producción Gigantes de Acero, las peleas entre los robots se lograron utilizando a boxeadores de carne y hueso, que luego fueron reemplazados con la técnica de captura de movimiento. Y estos enfrentamientos reales fueron supervisados por el recordado pugilista Sugar Ray Leonard.